Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísima esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 5 de enero. Además, hermano y hermana, hoy ofrezco mi Santa Misa por todas las personas que ya están con Dios. Así es que escribe sus nombres en los comentarios y con mucho gozo y alegría voy a pedir por ellos y ellas. ¡Claro que sí! Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 71, vamos a decir todos juntos que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente todos que te adoren, Señor, todos los pueblos. Justicia y paz ofrecerán al pueblo las colinas y los montes. El Rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres todos que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz. Era trasera, de mar a mar, se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Todos que te adoren, Señor, todos los pueblos. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron, estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caceríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él le replicó, denle ustedes de comer. Ellos le dijeron, ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, cinco panes y dos pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos y sobre la hierba verde y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los cinco panes y los dos pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los dos pescados. Comieron todos hasta saciarse y las sobras de pan y de pescado que recogieron llenaron doce canastos. Los que comieron fueron cinco mil hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lecturas tan bonitas. En la primera de ellas, San Juan nos dice, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora te pregunto a ti, ¿y tú eres de Dios? Si tu respuesta es sí, entonces tienes que esforzarte por amar a los demás, por ser paciente, cariñoso, por mostrar ternura. Y sobre todo, hermanito y hermanita, quiero pedirte el día de hoy, ama a todos los demás con un corazón inmenso, lleno de júbilo y de gran alegría. Y recuerda, el odio no es de Dios, el coraje no es de Dios. Así es que por lo tanto, hermanito y hermanita, te pido con todo mi corazón que pienses bien esto. Estamos comenzando un año nuevo y lamentablemente hay muchas personas que odian a alguien, que le tienen coraje a alguien, que no quieren ver a alguien o tal vez no le hablan. Hoy nos lo dice San Juan con mucha claridad, el que odia no es de Dios, el que tiene coraje no es de Dios, el que no le habla a los demás no es de Dios. Yo sé que son palabras muy duras las que te estoy diciendo, pero ponte a pensar y en este año 2021 que está comenzando, ojalá, deseo con todo mi corazón, que consigas el camino al paraíso, que consigas el camino del amor, el camino del perdón. Y bueno, vamos al santo evangelio. En él, nuestro Señor nos dice que había muchísimas personas que necesitaban comer y desde luego, él quería darles alimento, pero no tenía. Así es que le pregunta a sus discípulos, ¿cuántos panes tienen para darles de comer? Y sus discípulos responden, tenemos cinco panes y dos pescados. Desde luego, esto no es nada para darle de comer a una multitud. Esto no es nada para que todas las personas alcancen un pedacito. Pero a nuestro Señor esto no le interesa. Lo que quiere es que nosotros respondamos con sinceridad. Señor, el reto es grande, el trabajo es inmenso y solo tenemos cinco panes y dos pescados. Lo que nuestro Señor quiere es que le respondamos con sinceridad. Tú mismo habrás escuchado a algunas personas que están metidas en problemas, que no saben qué hacer, que a leguas se les ve la desesperación. Pero cuando les preguntas cómo están, por orgullo te dicen, aquí está todo muy bien. No nos hace falta nada, no necesitamos nada. Eso, hermano y hermana, es meramente orgullo. Nosotros no seamos así. Estoy seguro que los retos en tu familia, los problemas en tu hogar son muchísimos y que seguramente, hermanito y hermanita, no tienes lo necesario para salir adelante. Pero no te preocupes, acuérdate que tienes a Jesús. Dile con sinceridad, mi amigo Jesús, tengo todo esto que hacer, estos problemas que resolver. Tengo a mi familia para darles de comer, mas sin embargo, tengo este problema, me siento débil, no me alcanza. Y verás que nuestro Señor poco a poco te va a completar. Todo lo que te falta va a completar tus miserias, va a completar todas las cosas que necesitas para seguir adelante. Acuérdate, no estamos solos en el camino de la vida. Cristo está con nosotros. Así es que basta de desesperación, de lágrimas, de tristeza. Basta de todo eso. Y ponte a confiar en Jesús. Ponte a confiar en que lo que tú no alcanzas, Él te lo va a completar. Nuestro fundador, el padre Santiago Alberione, bien que sabía eso, cuando estaba construyendo el seminario de los paulinos, no le alcanzaba para nada. De hecho, los albañiles le dijeron, con lo que usted tiene, apenas alcanzamos a hacer los cimientos y un medio metro de barda. Pero el padre Santiago Alberione se iba a rezar ante el Santísimo y le decía, los seminaristas necesitan una casa, los seminaristas necesitan comer, los seminaristas necesitan un lugar en donde estudiar. Y yo solamente tengo esto. Y fíjate, la divina providencia, el padre, el hijo y el Espíritu Santo nunca lo abandonaron. Así es, hermano y hermana, nunca abandonaron al padre Alberione. Y quién sabe cómo, nadie se puede explicar. Empezaban a llegar camiones de tabique. Empezaban a llegar muchísimas bendiciones. Pero el padre Alberione siempre confiaba en Dios. Y cuando de plano no alcanzaba, no se ponía nervioso, sino que se iba corriendo a la capilla. Se ponía de rodillas delante del Santísimo y le rogaba, le rogaba y le rogaba, hasta que recibía la ayuda del cielo. Y gracias a eso, los padres paulinos, estamos aquí. Gracias a la confianza, a la humildad, a la sencillez del padre Alberione, que sabía que sin Jesús no podía lograr nada. Así es que pudo vencer mil dificultades con la ayuda de Dios. Ojalá y tú también aprendas a vencer dificultades con la ayuda de Dios y seas lo suficientemente humilde para decirle a Jesús, mira, solamente tengo esto. Acomplétame lo que me falta, por favor. Y verás que Él, con mucho gozo y alegría, te va a ayudar. ¡Claro que sí! Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Te mando un abrazo inmenso y te deseo que la gracia, la paz y el amor de Cristo Jesús estén siempre contigo y con toda tu familia. ¡Amén!